Es que yo era muy reflojo, entonces, en algún momento, en algún momento, mira, ahí voy a colocarlo, yo hice humanidades, tengo 65 años, no era educación media, la secundaria eran las humanidades. Hasta sexto año humanidades. Claro, sexto año humanidades. Entonces, yo debo haber estado, estoy haciendo la equivalencia en segundo medio. Ya. Y al final de año tú dabas los exámenes en todas las materias, matemática, castellano, física, qué sé yo. Y si te iba mal, en cuatro repetías. Si te iba mal en menos de cuatro, los dejabas para después de vacaciones, para marzo te daban la segunda oportunidad. O teniendo un verano del terror. Del terror. Y me quedé para marzo, yo, Erick Gole, y lo confieso con mucha honra, en física y matemática. No, es un GC. Nada de cuento. Yo le entré a eso, es un GC. Claro, entonces, yo llegué a la casa con esa gran noticia, víspera de Navidad, mi madre, evidentemente, ya me choferió, me mandó el chofer de micro a todas partes, y me puso un profesor particular. ¿Todo el verano? No sé, ahí me pierdo un poco, pero cuando estamos con mentiras verdaderas, digamos, todo el verano. Y fue un verano, imagínate, funesto. Relativamente funesto, porque probablemente, estoy haciendo recuerdos que tengo un poco vagos, pero las clases deben haber sido tres veces por semana, una cosa así, o sea, eso para un cabro chico es mucho. Y, por algún motivo, que yo pienso que fue tortura, las clases me las ponían en la tarde. En la tarde, tipo, en el norte, Antofagasta, húmedo, playita, todos los amigos pasando a la playa, iban a bañarse al náutico, pasaban. Y yo, yendo a la casa del profesor que vivía cerca mío, el señor René Mantilla, que yo siempre lo nombro porque digo que fue un gran maestro para mí, fue el que me iluminó. Entonces, este caballero, en el living de su casa, en la mesa, el comedor, esos comedores antiguos, venía y él usaba corbata. Era muy joven, pero usaba corbata. Y se sentaba y abría un libro y me hacía hacer una cantidad de estupideces que no te cuento. O sea, para mí era tortura china. Hasta que, él empezó a darse cuenta, yo sospecho, que yo no era tan tonto, que le pegaba al cocido. Vio habilidades. Vio habilidades y me motivó. Y despertó la misma pasión que había sentido por decodificar el libro de ajedrez, en el libro que me hacía estudiar, que en ese tiempo era un libro clásico en mi época. La gente de mi edad que estudió se da cuenta. Era el Pröschle, de álgebra. Era la Biblia de álgebra. Era la Biblia de ese tiempo, claro. Entonces, ¿qué pasó? Que me empezó a hacer los ejercicios y yo me puse como chaprino en los tiempos modernos. O sea, me pusieron a atornillar una tuerca y seguía atornillando tuerca hasta el día de hoy. No paré nunca más. Me hice todos los ejercicios, absolutamente todo. Evidentemente había mucho que no sabía hacer. Pero ahí lo cateteaba, ahí va donde el profe y él me motivó y me echó para adelante todo esto. De modo que el próximo año llegué y di el examen. El examen era aprueba o no. No había más que eso. Lo aprobé. ¿Salváis o realmente el curso? Salvé. 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 Y empezó a irme a revivir en matemática. Y el profe, el profe, el flaco Yamet era, el Yamet era el apellido que, curiosidad del día de hoy, si el mundo es muy chico, es cuñado de Guillermo, del candidato. Esa onda. Esa onda, claro. El mismísimo profesor. El mismísimo profesor. Estamos hablando no del particular, el del colegio. El del colegio. Nunca me creyó. Nunca. Entonces me aislaba, me colocaba ahí porque pensaba que yo copiaba, que tenía artes esotéricas, porque a esas alturas, ¿de dónde iba a copiar? O que te robaban las pruebas. Claro. Ahora, ni siquiera era el mejor de curso. O sea, el primer año se hubiera estado entre los tres o cuatro mejores. Pero de ahí sistemáticamente levanté y me di cuenta que la matemática era un lenguaje que me interesaba, que me gustaba y tenía facilidad. Qué notable. O sea, ese profesor pensó que te estabais mandando un caray, digamos. En efecto. Que había algo raro acá. Claro, andaba buscando caray. Andaba buscando caray. Pero yo me lo encontré después de muchos años, ya diría, varias veces lo he encontrado, y en broma me dice, es que gole, yo todavía no te creo. ¿Con premio nacional y todo? No, no, no. Hay algún tollo de por medio. Hay un truco. Claro, entonces, bien. ¿Cómo era Eric en esa época? Pongámoslo en contexto, ¿ah? Norte, solcito, cuerpos bronceados, chicas lindas, muy pololo, muy pinche, bueno para el carrete. Sí. Sí. Claro, eso, a ver, yo hasta el día de hoy, aunque parece raro, soy una persona en cierto contexto muy tímido. Entonces, y en la época cuando tenía 14, 15 años en plena adolescencia, había unas niñas muy lindas. En toda época, yo creo que es un teorema, toda época tiene un montón de niñas lindas ahí, para observarlas, mirarlas, tratar de conquistarlas. Sobre todo en esta época, ¿no? Claro, y yo no fui ajeno a eso, a ese canto de sirena, para nada. Pero era muy tímido, entonces, yo llegaba a las fiestas, el carrete, el carrete era, los jueves no había carrete, eso es nuevo. Pero los carretes partían tímidamente los viernes, pero sí el sábado era un gran carrete, pero eran carretes que terminaban a las 3 de la mañana en promedio, no al otro día, ni no empezaban tarde, tampoco empezaban más temprano. Pero yo llegaba a las fiestas, comillas, y era muy tímido, entonces me daba miedo acercarme y que me fueran a rechazar. Entonces, me quedaba en una esquina con cara de pensador profundamente intelectual, y eso aparentemente extraía a las niñas. Y siempre estaba el as bajo la manga en la conversación de... Sí, yo leía mucho, leía mucho y tenía buen tollo. Entonces, sí, me las arreglé bien, tuve un montón de pololas en la época, de manera que cuando me vine a Santiago a estudiar, toda la gente que se viene de, ahora dicen regiones, en esa época hacíamos provincia, a Santiago, a la capital a estudiar, la mayoría le va como el asco el primer año, porque se desmandan. Oye, la casa lo tenían apretado, generalmente eran buenos alumnos. Yo no, pues yo tenía todos los grados de libertad del mundo. Mi madre me dio N grados de libertad, tenía el cuero duro, venía afogueado, había pololeado con medio mundo, así que me vine a estudiar.